Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Fíjense que hemos platicado mucho de cómo entidades espirituales, en este caso fantasmas o como usted quiera ponerle, se acercan mucho a los bebés o a los niños. Estábamos viendo una serie, esta de Hunted Latinoamérica, donde regularmente siempre de niños es cuando tienen estos encuentros. Esas habilidades. Sí, sí, sí. Y ya hemos platicado de que hay niños que la mayoría ven cosas y ya eso de los ocho, diez años, pues ya empiezan a perder esa habilidad de mirar. Bueno, pues fíjense que una mujer descubre en su cámara o en su monitor que tiene para su bebé, pues como de repente algo se acerca y se asoma. Ya ves que las las cunas tienen como estas rejitas, no? Sí, sí, sí. Tienen como unas rejas, no sé cómo les dicen. Entonces se acerca a estas rejas de la cuna y se ve la cara, una cara blanca, como si fuera un muñeco y unos ojos rojos brillantes, espiando al bebé afuera de la cuna, no? Pues no sé, muchos padres suelen comprar estas cámaras de seguridad para proteger a sus hijos de monitoreando y bueno, tener registro de lo que ocurre en la habitación de los pequeños, especialmente en las horas de la noche y ante la ausencia de los adultos, no? Algunos de estos momentos son subidos en las redes sociales y en YouTube, pónganle ustedes y no sé, no? Pero bueno, lo que hizo esta madre al checar las grabaciones es que encontró algo muy extraño y despertó la alerta de muchos otros papás, nada menos que con la presencia de un supuesto fantasma, el video, pues lógico, se ha ido pasando en las redes sociales y se puede apreciar la imagen de cómo de repente se acerca algo, se observa un extraño, un algo que se acerca, que aparece el bebé durmiendo boca abajo y bueno, pues el bebé está durmiendo plaza plácidamente cuando esto se acerca. Al parecer, la madre no se percata de la supuesta presencia malinda que acecha a su hijo, ya que no se escucha ninguna reacción por parte de ella ante la aparición de este extraño rostro. En la grabación se puede observar como una cara con ojos brillantes mira al pequeño durante algunos segundos para luego desaparecer. En el clip es pues muchos dudan, no? Tal vez de la veracidad del video, pero pues se ve esto que se asoma y ve a este a este niño, no? No sé, les digo yo creo que es algo muy frecuente ya con las cámaras de vigilancia, sobre todo estos monitores para los niños que es frecuente captar este tipo de imágenes. Y yo creo que la mayoría yo creo que de nosotros cuando somos niños podemos y tenemos esa habilidad de ver muchos. Yo creo que vimos y con el tiempo y las creencias se va perdiendo esa habilidad. Algunos se les queda algo, otros no, pero sí, yo creo que esto existe alrededor de nosotros todo el tiempo con o sin monitoreo. Pues sí, pero te digo ya con el monitoreo te das cuenta lo que está sucediendo, lo que sucede ahí cuando uno no está. Y les digo por eso es importante poner atención qué es lo que dicen los niños, no tirarlos a locos si sienten, si ven cosas para que pues no se sientan frustrados y con miedo todo el tiempo. Porque un niño con miedo o traumado pues va a ser un adulto con miedo y traumado también. Así es, purifiquen. Gracias por ver el video.